La palabra arrepentimiento pudiéramos definirla como retractarse de aquella práctica o de aquella palabra que quizás usted dijo o aquel acto, arrepentirse. Amén. Pero en esta oportunidad no solamente hay que arrepentirse, sino que convertirse, convertirse a Dios, convertirse al Evangelio. Y en esta preciosa noche, esta reunión está hecha con un propósito, de seguir alabando a Dios, porque Él merece toda honra, toda gloria y toda alabanza. Pero también está hecha con el propósito de darles el mensaje a ustedes que no han llegado a los caminos de Cristo. Queremos decirle nuevamente que Cristo les ama. Amén. Y que Cristo les espera con los brazos abiertos. Y que quizás usted esté obstinado, cansado o cansada de oír que Cristo viene. Que Cristo viene. Que Cristo viene. Que Cristo viene. No sé cuántas campañas hayan hecho en este lugar. Pero hoy, la palabra de Dios, y nosotros los que estamos aquí presentes, te recordamos que Cristo viene. Pero no ha venido aún, porque Él espera que tú también te conviertas y escribas tu nombre en el libro de la vida, para que tengas vida y vida eterna en Cristo Jesús. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!